La historia, la memoria y el olvido Transitan o pueden transitar en un mismo vagón que a lo mejor es de cristal Y esos vagones de cristal son tan frágiles Que se pueden romper en cualquier momento, en cualquier minuto, en cualquier vuelta del camino Cuando uno es niño, los papás, las mamás siempre te dicen Cuidado, cuidado con los accidentes, no te vayas a caer, cuidado con los golpes Pero nunca nos advierten que hay un golpe Hay un golpe que es el más terrible de todo Y aquí a nosotros en Valparaíso nos cayó casi de repente el peor de los golpes El golpe militar Nos cayó como un manto negro, un manto oscuro Y ese manto terrible fue tan tremendo como cuando tú te encuentras encapuchado En la más sola de las soledades, en la más oscura de las oscuridades Con una capucha en tu cabeza, desnudo o amarrado frente a tus torturadores Que no los ves Y como no los ves Y como estás solo en esa soledad que acabo de mencionar Entonces no sabes, dentro de esa incertidumbre No sabes realmente de dónde va a venir el golpe De dónde va a venir la patada De dónde va a venir el puñetazo Pero viene Tal como viene la electricidad Esa terrible corriente que te va a recorrer el cuerpo Y que te va a transitar por tus venas Que te va a transitar por la sangre Por la piel, por los huesos Por los dientes incluso Aquí en Valparaíso comenzó todo También se establecieron campos de concentración flotantes Como los barcos Que fueron facilitados por la compañía sudamericana de vapores Los civiles ayudaron en el golpe Los civiles fueron parte del golpe Y aquí mismo también se organizó la resistencia El 14 de septiembre Tres días después del golpe Aquí hubo un levantamiento armado Gente valiente Que se opusieron al golpe de Estado Y se organizaron Y hubo una resistencia armada Contra las fuerzas armadas Para defender al gobierno de Salvador Allende Sigan ustedes sabiendo Nosotros nos organizamos para reorganizar esa juventud Y poder artesanalmente tal vez Sin saber mucho cómo hacerlo Pero sin miedo Como los jóvenes Éramos la primera línea en ese instante Cuando sabíamos que nos podían matar Nos podían asesinar Nos podían hacer desaparecer Nos podían tirar al mar Como lo hicieron con tanta gente Igual que la primera línea de ahora Cuando le sacaron los ojos En octubre del 2019 En ese instante Nosotros también éramos la primera línea Sin sabernos llamar así Por cierto Y esa fue una de las razones Que también nos detuvieron después Y en algún momento Después de meses de estar detenidos Nos trajeron a la cárcel de Valparaíso Era mucho mejor la situación acá Entonces como digo Paragógicamente De alguna manera queríamos venir para acá Lo cual es absurdo Porque quién quiere venir a la cárcel Pero llegamos acá Y cuando llegamos Llegamos a una celda A la 210 Con tres compañeros Y en la celda no había nada Una celda de cemento Enrejada por supuesto Donde te encerraban a las 5 de la tarde Entonces había un encierro Dentro del encierro Y en la celda no había nada Solamente cemento Y tuvimos que dormir el primer día En el suelo Pero lo más importante Es que cada día Además de la soledad Que existía Tanto dentro Como fuera de la cárcel Porque no solamente Las familias nos traían cosas Sino que también Compañeros y compañeras Desde fuera Que siempre nos traían Cosas que necesitábamos Para poder sobrevivir Nosotros nos organizábamos Dentro también políticamente Teníamos reuniones Teníamos clases Teníamos seminarios Nos organizábamos De cualquier manera Pero también para producir Y poder Para poder Mantener Aquellos que tenían familia Poder mantener a sus familias Por ejemplo Porque no tenían trabajo No tenían el sustento Las familias que tenían antes Porque los compañeros Y en el caso de las compañeras En otra parte también En otras cárceles Estaban presas Entonces Todo eso se daba acá Y fue muy importante Estábamos en la tercera galería Donde estaban Todos los presos Políticos Y en la segunda La segunda galería Estaban los presos Los llamados presos comunes Que eran los presos sociales Y en la primera galería Estaban aquellos Presos que tenían Mayores recursos Para pagar A los germanes Y por Gendarmes Y poder estar En mejores condiciones Y aquí también jugábamos Fútbol Y recibíamos las visitas Y el cariño De nuestras De nuestras familias Esta ex cárcel Esta cárcel antigua Del siglo XIX Y que albergó Miles de presos De presos sociales O los llamados presos comunes Y de presos políticos También desde el 73 en adelante Se convirtió En un parque cultural Se destruyó la cárcel Y al destruirse la cárcel Se destruyó La memoria Se destruyó la historia Porque si tú miras esto Significa la museologización La monumentalización Es decir Parte de la verdad Parte mínima de la justicia Aquellos que sufrieron La violación a los derechos humanos Porque casi no hay verdad Casi no hay justicia Y si tú ves esto Es una especie De monumento Pero aquí no existe nada No existe el corazón No existe el alma No existe No existen las voces No existen los gritos No existe lo que se vivió aquí La historia La memoria Y el olvido Transitan en este mismo Vagón de cristal Que se puede romper En cualquier momento No queremos que el olvido Prevalezca O que sea más importante Que la historia Y la memoria Porque la memoria Y el olvido Son parte De una misma moneda O el olvido Es la otra cara De la memoria De una misma moneda Que se puede romper No existe el amor Gracias por ver el video.